Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras, yo no soy una guagua mamita, yo soy la planadora, gente de Zona, Janko Forever y Alexander, recogieron los tipos. Vamos allá. Ponle. Dispara, díselo, díselo, soy lo que buscaban para darle a tu existencia una razón de ser, reconoce, te toqué, no me aparice mi melodía. Tú sabes, te híbraste mi bandera, donde a ti más te dolía, y ya tú ves que me gole, cuando te lo imaginabas. A mí tú no me engañas, yo soy maña de balaña, me extraña que siento araña, que la barra tú me caías. Mira pa' acá, vamos a consumirla, vamos a consumirla que te gusta, a ti no me ves solo, esto es música cubana, perdido y palmo, abre los ojos. Ahora que, dime ya la verdad, mamita, estoy vencido a existencia, a tu cuerpo, a tu alma, quedarte alucinada. ¿Qué cosa? Sé que te voy a sorprender buscando, mamita, la oportunidad. Ay, de entonar mi melodía, sí, de repetir mi filosofía, y de robarte mi corazón. Cuídate, nene. ¿Te cuesta qué? Mira que yo soy la escuela. Cuidadito que te quema. A mí tú no me engañas, yo soy maña de balaña, me extraña que siento araña, que la barra tú te caías. Mira cómo te cogí, y no me digas que te sorprendí, me sorprendí, después no digas que no te vi. A mí tú no me engañas, saca de tu belleza, balaña. A mí tú no me engañas, ay, 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 ay. Estoy sintiendo una vuelta extraña, me sorprendí, una onda diferente, después no digas que no te vi. Y cómo baila la gente, a mí tú no me engañas, saca de tu belleza, balaña. Saca de tu belleza, balaña. Oye, dale la clave, y hay que acaso. Consume mi música que está super buena La gente dice que vale la pena Tiene chanjui con tabaco Jacob Que te coge el portaje Pa' que lo baile con aguaje Pa' que se le coge el maquillaje Pero no te faje Que esto es pa' que te relaje Analiza, es que mi ritmo tiene prisa Consúmele que sude la camisa Mira como vengo, se dejo de aire Gente de suena con el hito revés Consúmela Levante la mano Consúmela Uno, dos, tres Consúmela Dale mapo Consúmela Pa' que tú veas que está virtualizado Consúmela Gente de suena Con el hito Consúmela 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 Oye, tú sabes lo que tiene Characón Tú sabes lo que tiene gente de zona Tú sabes lo que tiene mi Cuba, muchachos Sencillo Candel y pica pica Escucha Candel y pica pica Mano pa' arriba Cuba Mano pa' arriba Cuba Y dale mano Candel y pica pica Que te cogió la planadora La que siempre se le explica Candel y pica pica Vamos de nuevo Candel y pica pica Que te cogió la planadora La que siempre se le explica Candel y pica pica Esto es música cubana No quiero otra fusión Candel y pica pica Dale candela Saca la mano que te quema Candel y pica pica Candel y pica pica Candel y pica pica